Que se conversaba que en muchas veces hay esferas de protección a los abusadores. Esferas de protección que pueden estar en el ambiente político, en el ambiente eclesiástico, en la misma sociedad, en esferas de poder adquisitivo. ¿Es así? La piedra angular del abuso sexual infantil es el silencio y el secreto. Y las personas, siempre cuando una persona debiera saber o sabe de un abuso y teme hablar de ello o prefiere no meterse en problemas y lo calla, está siendo parte del círculo de protección de los agresores. Yo creo que eso es lo más grave. Aparte de las redes que en algún momento han ido saliendo, aquí lo importante es que todos somos una red o de protección de la infancia o una red de protección de los agresores. Y en ese sentido yo creo que... Estamos como insertos. Exactamente. Cuando uno ve las noticias, da la sensación de que son cada vez más los abusos en distintos lugares, en recintos educacionales, en las mismas casas, ¿es así o es que ahora están saliendo a la luz los abusos sexuales a menores? Yo creo que una de las cosas más importantes y positivas de los últimos años es que la gente se está atreviendo a tomarse la palabra y poder decir que lo que han sufrido ellos, lo que han vivido ellos, era un abuso. Ellos se están dando cuenta que es un abuso y que eso es inaceptable. Y lo inaceptable son capaces de decirlo y denunciarlo. Hoy día no hay más abusos, pero sí las personas se están atreviendo a decirlo más. Uno de cada 25 casos de abuso sexual infantil en Chile es denunciado. Mira, bajo el...